Yo, el J.R.P.A. Ni alguien tu vinilo, pinche disco piata, hablo de su contenido Yo verde radioactivo, con Mary Jane pasivo Andan hablando de calle y no saben ni lo que vivo Nada de simpático, un poco lunático Los miedos y mis letras duermen juntos en el ático La calle me quiere cantando Home no vendiendo creepy, mucho menos robando Créeme que no estoy jugando, la J.R. siempre van al mando De estilo me ando pasando Sigo con los mismos locos, un toque de mota siempre ando quemando Los morros la están levantando, los de la New, Riffa la Crew Siganme tirando rappers de YouTube ¿Y qué pasa? Ando soltando la grasa A veces sin nada en la panza, pero siempre firme con toda mi raza Voy de corazón, roll en la plaza, unos cuantos verdes siento que se pasa Lento el tiempo, sigo soñando en eventos Pero en la calle me mantengo atento Porque hay mucha rata que llega y quiere la corona Ya ando, vimos mal viajados tomando de malas clonas Eso créeme no impresiona, yo sigo firme en la zona Quiere respeto, respeto y si no, no se saque de onda cuando acciona Voy por más, camino a la lumbre, canto la verdad De tanto soñar los hizo realidad Voy por más, camino a la lumbre, canto la verdad De tanto soñar los hizo realidad Sigo por el radar, tirando ritmas al azar Unos me tiran mierda y yo ando como un sultán Fumando medicinal, me siento en un viaje astral Lirico fenomenal, los falsos vienen y van Yo sigo metiéndole duro a ellos, no confiaba ni ahora no lo dudo Ponle stop a todo su chorra, pero dejé en a que nada vivió Yo desde los 10 camino en el gueto, perdiendo batallas, besando el concreto Aprendiendo en la calle, ganando respeto, pesando los gramos, viviendo contento Voy por más, camino a la lumbre, canto la verdad De tanto soñar los hizo realidad Voy por más, camino a la lumbre, canto la verdad De tanto soñar los hizo realidad Ando soltando, soltando la grasa Voy por más, camino a la lumbre, canto la verdad Voy por más, camino a la lumbre, canto la verdad Gracias.